Música Reciban un gran saludo lleno de bendiciones, amor, salud y unión familiar. Desde Trujillo, tierra mágica de santos y sabios, recordamos al Dr. José Eduardo Hernández, quien pronto será beatificado. Así como a grandes héroes y heroínas quienes lucharon por nuestra independencia, Antonio Nicolás Riceño, Barbarita de la Torres, Pedro Miguel Chipías y muchos otros quienes aún están grabados en nuestra memoria histórica. En este Congreso Pedagógico Estadal, la Escuela Social Productiva y las Ciudades Comunales, queremos compartir con ustedes nuestra experiencia en la construcción de la brújula pedagógica, la cual se ha convertido en una herramienta educativa que nos permite organizar las líneas orientadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación en un contexto trujillano. Es importante señalar que la brújula pedagógica nació a partir de los planteamientos hechos por maestras, maestros, directores, supervisores y participantes activos en los congresos pedagógicos, donde expresaban la necesidad de organizar las múltiples orientaciones ministeriales que permitieran llegar al contexto, generando así un engranaje entre los procesos pedagógicos, técnicos, administrativos, sociocomunitarios, dinamizando la autoformación de las maestras y todo el colectivo educativo desde el lugar. En este sentido, el colectivo de la zona educativa Trujillo, respondiendo a la coyuntura nacional y mundial, se constituye en un agrupamiento pedagógico que permite analizar, acompañar, evaluar, reflexionar, pero sobre todo fortalecer los procesos educativos en todo momento y aún más cuando se presentan las crisis. El ingenio, la creatividad y la motivación se activan en paralelo con la resiliencia, reafirmando la identidad de cada ser humano, permitiendo despertar la actitud crítica y reflexiva para dar respuesta a cada uno de los textos. Es así como se puede atender a 1,086 instituciones educativas entre públicas, privadas, subvencionadas, organizadas en 24 redes intercircuitales, que constituyen los 189 circuitos educativos conformados en las comunas rumbo a las ciudades comunales. Tomando en consideración los aportes de Freire, desde la educación liberadora, nuestra brújula pedagógica busca desarrollar el pensamiento colectivo a partir de aportes, ideas y opiniones que permitan la comprensión de las organizaciones ministeriales, desde los jefes de división, coordinadores de niveles y modalidades, planes, programas y proyectos, responsables de entes adscritos, Misión Robinson, Misión Rivas y el INSE, incorporados juntos hacia el devenir y el éxito educativo. Este agrupamiento educativo tiene como visión el trabajo colectivo y cooperativo, pensando uno en los demás, donde todos pensamos en los otros para que los otros piensen en uno, tal como lo visionaba Simón Rodríguez, logrando así una educación con visión alternativa y que garantice desde los territorios respuestas reales ante las solicitudes que se vienen planteando. Desarrollamos encuentros mensuales, desde la dialéctica colectiva, donde cada uno de los participantes que pertenecen al agrupamiento dan sus expresiones desde sus experiencias. Todo esto se sistematiza de forma colectiva y la División de Investigación y Información Docente las compila. Esta compilación se diagrama y se organiza en un lenguaje fácil de comprender, asimilar y plasmar para que los docentes y directivos puedan usar este enriquecimiento de la brújula pedagógica en sus planificaciones y acciones educativas. Esta se construye pensando en el acompañamiento territorial, más en estos momentos de la modalidad de educación a distancia. Es enviada a través de correos electrónicos en sala situacional. También es compartida por los grupos de WhatsApp, Telegram y las redes sociales como lo son el Facebook, el Instagram. Se constituye un colectivo con los supervisores intercircuitales, circuitales y los centros locales de investigación y formación para que a través de ellos se pueda difundir y llegar a todos los rincones de todas las instituciones educativas y de la localidad y del territorio este documento. Debemos reconocer la disposición, vocación y servicio del colectivo que acompaña el agrupamiento educativo en el Estado de Trujillo. Es así, utilizando todas las medidas de bioseguridad planteadas por la Organización Mundial de la Salud que nos hemos reunido en colectivo de forma presencial. Sin embargo, con la aparición de la nueva CEPA hemos tenido que emigrar a una plataforma online la cual utilizamos y con esta pudimos constituir en este tercer momento nuestra brújula pedagógica desarrollando varios encuentros y desde esa forma hemos podido avanzar de forma clara, organizada, precisa y todos hemos podido participar aún con dificultades de conectividad. Con alegría compartimos que a partir de la construcción de nuestra brújula pedagógica hemos podido dar aportes a nivel nacional con acciones propias del Trujillo que han hecho incidencia a nivel nacional. Me refiero a la celebración y conmemoración del Bicentenario de nuestro Tratado Armisticio quien luego de nosotros construir nuestra brújula pedagógica enmarcada en esa celebración el Ministro de Educación y los Viceministros han tomado en cuenta esas orientaciones y las han convertido en una orientación nacional. Recientemente tenemos también la orientación de la conmemoración del programa de la beatificación de nuestro venerable Dr. José Gregorio Hernández. Evidenciamos la puesta en práctica de nuestra brújula pedagógica con todas las producciones que nuestros estudiantes logran hacer a lo ancho y largo de nuestro territorio trujillano. Ellos constituyen, hacen, todo lo que representan en flyers, videos, sus cuadernos pedagógicos, carteleras pedagógicas, puertas pedagógicas, cada una de estas acciones nos animan a seguir trabajando. Desde Trujillo les deseamos éxitos y bendiciones en cada una de las acciones que ustedes emprendan. Esperamos que este compartir de saberes pueda ser para ustedes de provecho y que podamos todos constituir un gran colectivo y movimiento pedagógico que transforme el sistema educativo venezolano con calidad y pertinencia que transcienda en el mundo entero.